Yo, feliz, mi abuelo fue panadero y los principios básicos que me enseñaron siempre fue honradez, solidaridad y compromiso. Yo, donde quiera que estoy, trato de cumplir lo máximo posible, con plena honestidad. Yo manejé un promedio de 5 mil millones de pesos cada año en la Veracruzana. Están todas las auditorías ahí, a disponibilidad de la gente. No tomé un solo peso, porque no va conmigo, no va con mis valores.